Cerraron la clínica, cerraron la clínica, salud pública y el ministerio público, cerraron la clínica donde falleció. Un aplauso para salud pública, viene aplauso para los inectos, los inectos de salud pública que cerraron ahora cuando murió una jovencita de 23 años. 27 años, se dieron cuenta que esa clínica de estética no cumplía con los parámetros y con los estándares de calidad para poder operar, para poder funcionar, ¿verdad que sí? Para recibir personas que vayan a hacerse procedimientos. Ahora ya teníamos conocimiento y salud pública también tenía conocimiento que en manos del doctor Maldonado habían fallecido otras personas. Pero ahora, ante el escándalo público, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, salud pública en una actitud inepta, ¿verdad? Es decir, rastrera y sinvergüenza, dice, ah, es que no cumplían. Vamos a ir, vamos a ver lo que ocurre en esta clínica y allí encontraron todas estas irregularidades en las operaciones y realmente en las operaciones, o sea, no en las, sino en sus operaciones como clínica. Y efectivamente fue clausurada, realmente es lamentable. Vuelve y abre con otro nombre en otra urbanización dentro de dos meses como ha sucedido aquí en Santiago. O cogen una casa por ahí, no le ponen nombre y empiezan. Una carnicería, una carnicería más y aparecerá un grupo de comunicadoras que tienen intercambio con ese doctor a defender. Empiezan a promocionar y todo eso, por eso no debemos llevarnos de todo lo que vemos ni en la televisión, ni lo que escuchamos en la radio, ni lo que vemos en las redes sociales. No diga eso, no de todo. No de todo. Pero es lo que te estoy diciendo, no podemos llevarnos de todo. Y cuando hacemos una recomendación, usted tiene que ver si esa recomendación, usted tiene que ver, comprobar si eso es cierto y si realmente ese producto, ese lugar tiene la calidad. Porque lo barato sale caro. Pero que no es barato, porque esta joven estaba pagando seis mil o cinco mil dólares por esta cirugía. Entonces no es barato, porque una cirugía es un procedimiento de lujo, una cirugía estética es, no se la puede hacer cualquier persona, porque no todo el mundo tiene cinco mil dólares para pagar la clínica, aparte de los demás gastos. De recuperación, medicamentos, masajes y todo esto es caro. La madre de esta joven, es una pena ver como esta madre hablaba y que ella fue incluso a una de las entrevistas, a una de las consultas de su hija con el doctor y ella le decía que su hija no podía someterse, practicarse, esos procedimientos todos juntos. Entonces la mamá dice que a la hora que salieron de la sala de cirugía, ella no vio al doctor con el que ella estaba consultando y con el que ella habló. Ella dice que si hubiese sido el mismo médico con el que ella había hablado, quizás se lleva de ella, que era su madre, y que le había pedido que no le practicara todos los procedimientos a la vez. Lamentablemente, vimos, hemos visto las imágenes de cómo también bajaban el cadáver de la jovencita de allá en la clínica y sus familiares, cómo tuvieron también que ver esta escena, que es muy triste ver que te están trasladando tu cuerpo. Sin cuerpo, sin indignidad, cómo, 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 cómo Dios mío, puede ocurrir una cosa igual. Y la mamá de la jovencita también dijo que su hija, cuando empezó a despertar, se estaba asfixiando, que empezó, que se estaba ahogando, que abría la boca. El proceso a la hora de despertar de una anestesia es el peligro, sí, al parecer. Entonces, empezaron los médicos a buscar habitación por habitación para ponerle oxígeno y no encontraron oxígeno para ponerle oxígeno. Porque es una clínica sin el equipamiento necesario. Para una emergencia, no están capacitados. De esta magnitud. Y hablando de medicina, mire, estuve indagando porque ese caso del Gley de ayer, a mí me quedó como ha quedado. Todavía. En la mente de la población. De muchos morbosos, burlones, gente que no tiene nada que hacer. Yo me fui por el... Gente que tiene... Por la parte médica. Por la parte médica, claro. Una investigación que tú estás haciendo. Me fui y llamé a algunos médicos, amigos. Me imagino que aplicaste el método científico en esa investigación. Sobre todo. Sí, sí. Sobre todo en eso se basa la investigación. Rigurosa tu investigación. De manera rigurosa, que es la observación, la experimentación y luego los resultados. Hipótesis. Hipótesis. Conclusiones. Conclusiones, todo eso. Experimentos. Hay que chequear. Entonces, los médicos me han dicho, algunos de ellos, con los cuales estuve conversando a través de la línea telefónica, que no se llamen a engaño ni se asombren, que eso no es raro, los hombres que están yendo a las emergencias con los dejetos incrustados en el recto. O sea, que hay más. Son una cantidad enorme. Ha habido otros. Ok. Por docenas. ¿Cómo? Por docenas. Lo que pasa es que no lo han hecho público. Han tenido el respeto por el paciente. Que de hecho... Y ha respetado, valga la repetición.